¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Este es, como ya vieron en el título, otro video informativo, ¿sí? ¿Qué pasa si tengo más IMC de lo normal? Pero ese IMC es de músculo, ¿ok? Y vamos a irnos también con el IMC normal, ¿sí? De masa corporal, ¿ok? Si tienes más índice de masa corporal en tu cuerpo, pero ese IMC es de cuerpo normal, se podría decir de alguna manera de grasa, de gordez, ya saben, ¿no? Que no sea músculo en sí. Lo que va a pasar es que te van a rechazar, no vas a poder continuar con tu proceso, no vas a presentar tu examen. O bien en la fase definitiva te van a rechazar. ¿Pero qué pasa si tengo más IMC, pero ese IMC es de músculo? ¿Qué hay que hacer para que pueda pasar, ok? Cuando estés en tu examen médico o en tu chequeo de IMC, vas a decir, estoy pasado de IMC, pero ese IMC estoy 100% seguro de que es músculo, ¿sí? O sea, tengo más músculo que grasa y por eso estoy pasado, ¿ok? Al decir eso, tú vas a solicitar, o si no, vas a solicitarlo con estas palabras, quiero solicitar un chequeo extra de IMC para músculo. Porque yo tengo más músculo y sobrepasa el IMC, ¿sí? Lo que te van a hacer es otro chequeo de índice de masa corporal. Ya son como unos pies de rey que te checan aquí, la grasita, todo eso de ver cuánto tienes. Y te van a checar y van a ver, ah, sí es cierto, tu grasa es un porcentaje muy bajo o tu músculo está en porcentaje muy alto. Te van a aceptar aún así, aunque estés pasado, mientras sea músculo, ¿sí? Entonces, espero que les haya servido bastante el video. Dejen su like, ya saben, otros 150 likes, 200 likes, 300, 300, mientras más mejor. Se vienen videos muy, muy buenos, como les dije, unas colaboraciones próximas. Espero verlos en un nuevo video. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones, puedes unirte al canal si quieres, o si no, ve a seguirme a mi Instagram, por ahí cualquier consejo, algún tip, alguna duda, te la puedo resolver. Estoy como Leito1702, te lo hago abajo en la descripción del video. Y activen la campanita de notificaciones, su like poderosísimo. Y ya se las saben, capos, esto es todo por hoy. Nos vemos en un nuevo video.